Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y si quieres una consulta, háblame al 249-2363 Para ti mi Tauro, complicaciones, enredos A ti el clima no te gusta, pero bueno, déjate llevar En el placer, ahora sí que de estos días tormentosos Andas un poquito cansado y malhumorado Así es que cuidado, no maldigas este temporal Y sé tú mismo, creativo, tenaz y sereno, moreno, Tauro Elige lo que quieres ver, Canal Puebla